Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, libros que han cambiado mi vida. Esencialismo. Logra el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzos de Greg McKeown. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Lo hemos escuchado toda la vida y en muchas situaciones, pero nadie se ha tomado la molestia de explicarnos qué significa. Así, sin contexto se dice que menos es más. Imagino que esperan que una imagen de Buda, los monjes tibetanos, Gandhi o el Dalai Lama sean suficientes como para comunicar la idea completa. Incluso, me atrevo a decir que muchas personas utilizan la frase para comentar sobre una situación sin tener una noción concreta de lo que están diciendo. Por ejemplo, alguien pierde algo, se descompone algún aparato, termina una relación o lo que sea y se dice hasta en tono de broma. Bueno, pero menos es más, ¿no? La frase es sencilla, pero la idea es mucho más profunda que eso. Incluso, la idea es tan revolucionaria que la mayoría de personas que lo dicen no solo no saben lo que significa, sino que no están dispuestas a aplicarlo. Al contrario, la mayoría de personas quieren más. Más ropa, más espacio, más viajes, más seguidores, más, más, más de todo. Porque el discurso universal es que más es un sinónimo de éxito. Vivir, cultivar y abrazar un estilo de vida, donde menos es más, puede parecer propio de personas poco ambiciosas, pero es todo lo contrario. Para poner en contexto, me voy a permitir platicar una historia sobre Ian McKay, el guitarrista de fugaz y un grupo de rock al que admiro mucho. Ian, como casi todos los músicos de rock, empezó su carrera de manera modesta. Con una guitarra muy sencilla, muy poco equipo y recursos limitados, pero con muchas ganas de crecer, muchas ganas de crear. Con el paso del tiempo, mucho trabajo, mejorar sus habilidades, etc, etc, fugazi empezó a tener mucho éxito en algunos circuitos de música alternativa. Obviamente empezaron a tener más recursos y acceso a mejores condiciones de trabajo, incluidas mejores condiciones para grabar sus discos. Ian ha declarado que se siente más orgulloso de los discos que realizó cuando tenía recursos muy limitados. Y que incluso, cuando tenía las mejores condiciones para grabar, él mismo se obligó a limitar mucho de los recursos. Grabar en estudios con consolas menos sofisticadas, a utilizar las primeras guitarras que tuvo, etc, etc. Ian dice que trabajar de esa manera lo obligaba a resolver de manera más creativa, a trabajar de manera más inteligente, a trabajar mejor. No quiere decir que quería hacer discos más sencillos, que quería tener menos problemas, que quería hacer discos de menor calidad. Al contrario, lo que buscaba era poner más responsabilidad en él, en sus capacidades, en su talento, en su preparación. Y no relajarse pensando que un mejor equipo podía producir una canción de mayor calidad. Trabajar con lo esencial lo obligaba a exigirse más. Menos no significa menor calidad, menor compromiso o menor responsabilidad. Menos significa que decides quedarte únicamente con lo mejor. En gran parte, esto está detrás de Esencialismo, el extraordinario libro de Greg McKeown. El fundamento no es nada más hacer menos. El principio es liberarnos de todo lo que hace ruido y ensucia lo fundamental. Esto no es un concepto nuevo, ya hemos hablado de esto antes. No es el único o primer libro que lo hace, pero como su nombre lo indica, aquí no sobra nada. En verdad que hace honor a su nombre. Aquí sí vamos a revisar nada más cómo quedarnos con lo esencial. Si sientes que trabajas mucho, que algunas veces las cosas no se concluyen, que por más que haces no ves avances, que la situación no cambia o que tienes problemas para identificar las prioridades, este programa es para ti. Porque de eso vamos a platicar hoy. A continuación, Esencialismo logra el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzos de Greg McKeown. ¿Qué vamos a aprender hoy? 1. ¿Qué es esencialismo? 2. ¿Cuáles son las ventajas de vivir como un esencialista? Y 3. ¿Qué tienes que hacer para deshacerte de todo lo que detiene tu crecimiento personal y profesional? Antes de empezar el programa, quiero recordarte que si estás preocupado por tu desarrollo profesional y una de tus metas para este 2021 es mejorar tu situación laboral o tu negocio, en inconfundiblemente podemos ayudarte. Hemos preparado un folleto con el resumen y las mejores ideas de 13 de mis libros favoritos sobre desarrollo personal y profesional. Es un compendio extraordinario de ideas muy potentes, es conocimiento puro, listo para ser aplicado en tu beneficio. Visita inconfundiblemente.com diagonal descarga y llévate el folleto completamente gratis. Es un resumen práctico de 13 libros perfectos para alguien como tú, inconfundiblemente.com diagonal descarga. Ahora sí, vamos al programa. Solo si te das permiso para dejar de intentar hacerlo todo, permiso para dejar de decir que sí a todo el mundo, puedes hacer tu mayor contribución a las cosas que realmente importan. Esta es la propuesta de valor básica de El Esencialismo. El esencialismo, y especialmente la propuesta de McEwan en este libro, es una manera diferente de visualizar e implementar la productividad. Se trata de distinguir y separar lo vital de lo trivial para eliminar de nuestros días todo aquello que se puede convertir en un obstáculo para alcanzar las cosas que estamos buscando. La decisión no siempre es fácil. Muchas veces tienes que decirlo a oportunidades muy tentadoras, dejar pasar o deshacerte de cosas con valor o parecer una persona con poca ambición. Porque según McEwan, cuando de alcanzar una meta se trata, el esencialismo es la mejor manera de disfrutar cada parte del proceso y no retrasar el parcel para cuando llegas al destino. McEwan no es un novato en los temas relacionados a la productividad, el desarrollo profesional o mejor aprovechamiento del tiempo. Antes había publicado junto a Liz Wiseman, Multipliers, Multiplicadores, otro libro fundamental para los interesados en mejorar de manera continua su situación profesional. Pero aquí, en esencialismo, McEwan incorpora un ejercicio muy práctico. Al final de cada capítulo, hace una comparación entre las conductas y hábitos de un esencialista con las de alguien que no lo es. Es una herramienta de verdad que muy útil para distinguir en qué lado de la mesa estás sentado en cada situación de la vida y qué tienes que hacer para cambiarte al otro bando. El libro, además de ser ágil, conciso y fácil de leer, es una visión muy aguda de la productividad basada en mejorar la capacidad de enfoque. Es una disciplina y un estilo de vida que puede ayudarte a mejorar tu situación laboral, tus finanzas, tu salud y todos los aspectos que nos importan en la vida. En el fondo, las personas que se consideran esencialistas no es que han renunciado a tener más, a conseguir más o a crecer profesionalmente con más responsabilidades. Son personas tan o más ambiciosas como quien vive con otra filosofía. La diferencia es que han logrado separarse de muchas cosas para quedarse nada más con lo mejor. Un esencialista decide por él mismo y nunca le da ese poder a alguien más. Sabe que no puede hacer todo y por eso escoge qué problemas afrontar. El secreto es hacer menos y pensar más. Tener un criterio muy rígido para decidir en qué se involucra y contribuir más en las cosas que realmente importan. El esencialista explora todas las opciones, elimina las menos importantes y ejecuta sistemas en que el esfuerzo y las dificultades se reducen a su mínima expresión. Si estás atrapado en una lista interminable de cosas por hacer, pero pasan los años y tu situación no cambia mucho, te recomiendo empezar a vivir como un esencialista. Para eso, estas son las 8 mejores ideas de esencialismo. Logra el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzos de Greg McKeown. 1. Evita todas las actividades no esenciales, incluso si te gusta mucho hacerlas. Vivimos un momento en el que hay tanto por hacer que podemos pasar el día enteros ocupados sin conseguir algo importante. Identificar las prioridades puede convertirse en el primer problema si no tienes un sistema adecuado para identificar lo que es importante de lo que es pura paja, de lo que nada más llena tiempo. Para ser un esencialista, piensa todo el tiempo en hacer menos, pero hacer mejor. Desecha la idea de involucrarte en todo y haz nada más aquello en lo que puedes destacar. Revisa constantemente tus planes, tus tareas y evalúa cómo has avanzado en la búsqueda de tus objetivos. Cuando sea necesario, cambia la estrategia inmediatamente. El esencialismo no se trata de dejar una pequeña huella en muchas cosas, se trata de marcar diferencia donde es necesario, no donde quieres pasar mucho tiempo. 2. Nunca concedas la decisión de tus prioridades a alguien más. En el mundo moderno, la mayoría de personas se han acostumbrado a vivir abrumados, cansados por tantas actividades, pero poco satisfechos por los resultados que consiguen. Si haces el trabajo que tienes que hacer, en lugar de hacer lo que tú eliges hacer, corres el riesgo de caer en ese enorme grupo de personas insatisfechas. No vivas la vida ni el trabajo con pasividad, siempre a la espera de lo que tienes que hacer, porque alguien más decide cuáles son tus prioridades. Incluso trabajando en equipo, tenemos espacio para organizar nuestros días y hacer lo que elegimos hacer, en el orden que mejor nos funciona. Si renuncias a tu poder de decidir, estás otorgando a alguien más demasiada influencia sobre ti y sobre tu bienestar. Hacer todo o hacer lo que te indican, sencillamente no es el camino al éxito. 3. Vive la filosofía de menos pero mejor sin importar lo que la sociedad diga. Decidir siempre tiene implicaciones. Decidir contrario a lo que la mayoría cree, es todavía más difícil. Si te pregunto qué prefieres, tener acciones en IBM, Microsoft, Apple o Southwest Airlines, Lo más probable es que elijas Apple, porque es lo que la mayoría de personas tiene como idea en el mundo. Curiosamente, Southwest es la compañía con mejores resultados en la bolsa de valores para sus inversionistas. Sí, ellos adoptaron el esencialismo hace tiempo y aplicaron políticas muy rígidas a su operación. Ellos se concentraron únicamente en el principal problema. Llevar a los pasajeros de un destino al otro. Cero servicio de lujos o comodidades adicionales. Sí, efectivamente pueden ser vistos como una aerolínea económica, cosa que no les quita el sueño, porque esos son, pero son una aerolínea económica con extraordinarios resultados financieros. 4. Descansa, aparta tiempo para pensar, analiza y ve las cosas desde otra perspectiva. Hoy en día decir que alguien está aburrido es casi un pecado. Por un lado nadie tiene tiempo y por el otro la cantidad de opciones que tenemos para invertir, o digamos para malgastar el tiempo, son interminables. Los esencialistas se aburren intencionalmente. Sí, las personas más exitosas, incluso las más creativas, apartan tiempo para no hacer nada más que pensar, revisar el estatus de los proyectos, alejarse de los detalles del día a día y ver el trabajo completo. Detente, piensa, ve las cosas en las que estás trabajando, lo que tienes, lo que has comprado y evalúa si tiene algún sentido tenerlo. ¿Es algo que vale la pena conservar o a lo mejor es algo que tienes que cortar ya por lo sano? 5. Jugarte carga de energía si estimula la creatividad. Es muy triste decirlo, pero nuestra sociedad ha separado de manera radical el trabajo y el juego. Para los adultos jugar es más que nada una pérdida de tiempo o un lujo que no tienen oportunidad de darse. Para un esencialista no. El juego forma parte importante de su vida y su trabajo. El juego es una herramienta extraordinaria de inspiración, desarrolla nuevas conexiones en el cerebro, libera estrés y ayuda a priorizar tareas. Un profesional juguetón que le dedica tiempo al juego es un profesional más sano y productivo. Compañías como Google, Twitter y Pixar celebran mucho la idea de jugar y divertirse dentro y fuera del trabajo. Igual que ellas, juega, descansa, recarga energías. Es tan importante como cualquier otra parte del trabajo. 6. Elimina todo lo no esencial sin compasión alguna. ¿Quién no ha pensado que todo lo que tiene que hacer es importante y nadie puede hacerlo mejor que él? Es una trampa del profesional mal organizado. Es exactamente el mismo fenómeno que pasa cuando quieres limpiar tu ropero, tu closet. Pero que no te atreves a sacar una sola prenda porque justificas que vas a adelgazar o que el próximo invierno vas a volver a utilizar esa bufanda que tiene ahí ya colgada 4 años. Para deshacerte de tareas o cosas físicas tienes que ser implacable. Es la única manera de ser esencialista y destacar. Quédate nada más con lo mejor. No puedes ni debes quedarte con todo por más que quieras. Evalúa las cosas. Si no son un 10 completo, déjalas ir. Delegalas y concéntrate en lo mejor. Es todo lo que tienes que hacer. Quedarte únicamente con lo mejor. 7. Planifica lo esencial con la visión de un cirujano. Es fácil deshacerse de cosas materiales porque no involucran los sentimientos de otras personas. Pero cuando decir no puede herir los sentimientos de alguien más o causar una situación incómoda, las cosas cambian. La presión social o corporativa suele ser tanta que nos cuesta trabajo decir que no. Esa acción que parece tan simple puede comprometer muchos otros proyectos. Recuerda, un no puede ser un no nada más ahora porque no es el momento adecuado. Además, si alguien quiere que contribuyas en algo, tienes que hacerlo solamente cuando es el momento adecuado para involucrarse completamente. Cuando dices sí a algo, dices no a algo más. Revisa muy bien que no estés dejando pasar algo esencial. Todos los objetivos deben tener una misión clara y esencial. De lo contrario, no pueden formar parte de la agenda de un esencialista. 8. La ejecución es el toque maestro. Cuando un esencialista identifica algo que lo está deteniendo, no pierde tiempo en repararlo. Sencillamente lo elimina de sus tareas. Asumir que los planes van a salir como se tiene proyectado no es un hábito de las personas efectivas. Asume que tarde o temprano vas a ajustar tu estrategia, cambiar de dirección y modificar algunos de los pasos que estás dando. El esencialista decide rápido y toma acción. Ejecuta y resuelve. Elimina todo aquello que le está molestando. Greg McKeown nos propone un estilo de vida en el que hacer más con menos esfuerzo. Tener menos cosas pero de mejor calidad e involucrarse en menos actividades arroja como consecuencia mucho mayor bienestar. El secreto es convertirse en un esencialista. Diseñar la vida que queremos vivir. Decidir y no asumir lo que se nos presenta como la única opción. Un esencialista se concentra en él mismo, en su rutina, en cada paso del proceso para limpiarlo de problemas y de fugas de tiempo. El esencialista se concentra en las oportunidades reales. Elimina todo lo que puede hacer ruido y diseña rutinas que puede ejecutar casi de manera automática día a día. El libro nos recuerda que a pesar de los pesares, no necesitamos tantas cosas para vivir de manera plena. Esta lectura te dará las herramientas necesarias para convertirte en un buen editor y borrar de tu vida todo aquello que no es vital para alcanzar tus sueños y para vivir una vida satisfactoria. Hay muchos libros que parten del mismo principio, pero tengo que decir que Esencialismo, este de Greg McKeown, es una extraordinaria lectura para empezar. Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos. Eso nos ayuda a todos. A ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente. Segundo, suscribiéndote a nuestro boletín para recibir de manera gratuita información, recursos, consejos e inspiración para impulsar tu desarrollo profesional o crecer tu negocio. Recuerda que lo que importa no es tener un trabajo o un negocio que te dé para vivir, sino un estilo de vida donde crezca lo mejor de ti.